I already know my sister Araceli Arámbula presumió su diminuta cintura en una imagen que compartió a través de sus historias de Instagram. ¿Será que la chule tiene una cintura más pequeña que la de Thalía? De acuerdo con Soy Carmín, Arámbula recibió de regalo un cinturón negro de doble hebilla que marcaba perfectamente su cintura, usando un camisón negro, encima de lo que parecía ser su pijama. Incluso, al quitárselo, Araceli constató que mide poco más que el largo de su mano. Su secreto de belleza en el mismo video, Araceli Arámbula mostró parte de su rutina de belleza, se colocó una mascarilla de carbón activado que cubría completamente su rostro. El carbón activo tiene múltiples beneficios cosméticos, ayuda a limpiar la piel en profundidad, elimina la grasa y la suciedad acumulada en el rostro, purifica la piel, elimina las impurezas y los poros. Además, tiene un efecto radiante y luminoso sobre la piel. Así que ya sabemos la razón por la que Araceli Arámbula se mantiene siempre bella. Araceli Arámbula.nl